¿Lo hicieron? En lo normal, de que si yo tenía conocimiento de las actividades ilícitas de los Uribe, no de Álvaro Uribe, de los Uribe, con grupos al margen de la ley. Es que ahí estaba Salvatore Mancuso, ahí estaba mi abogado americano, y aquí están las notas escritas de puño y letra de él. ¿Y le ofrecieron algo a cambio? Sí, a mí me ofrecieron asilo político, no para mí, quiero ver claro, para mí no, para mi familia, porque nosotros estábamos recién llegados acá, y a mí me da mucho miedo porque yo tengo allá familia, hasta la señora, los hijos, los hermanos. Y la doctora Piedad Córdoba me dijo a mí, yo le puedo ayudar con asilo en Suiza. Es más, me ofrecieron dos países, Suiza y Francia. Que el de Suiza era muy fácil y el de Francia era más, tomaba más tiempo. ¿Y usted qué les dijo cuando le hicieron ese ofrecimiento supuestamente? Por Dios, recién llegado aquí, claro que por favor me ayudaron.